Hola amores, bueno, que raro se ve, se ve como con luz fría, muy azul y un careto, bueno, acaba de venir de la farmacia A mi me pasan unas cosas increíbles de verdad, a ver si lo apreciáis en cámara, vale, no os asustéis Enfoco el ojo, no se si lo veis, porque tengo que mirar para allá No se si lo habéis visto, tengo un derrame en el ojo y una molestia del carajo Esto fue, estamos a martes, no, pues el domingo por la noche, yo estaba tan tranquilita viendo la tele Y mi hija, o sea, estaba yo, Juanra y mi hija, bueno, pues mi hija con el puño atravesó a su padre Y el puño fue directo a mi ojo, me dijo, mira mamá, no se es que quería que viese, porque me dio un puñetazo en el ojo Y la mala suerte que los dedos se metieron dentro, entonces tengo el ojo fatal Yo me angusto con cualquier cosa, la verdad es que soy muy aprensiva, siempre me pongo en lo peor Y con el tema de los ojos me pongo muy nerviosa O sea, entonces nada, me asusté bastante, me salió un punto rojo en el momento, o sea, un punto muy muy rojo Como un punto de sangre, ¿no? Y vaya, pero los tengo Y nada, y me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo Al día siguiente me desperté, o sea, ayer Con el ojo, pues así como lo veis, con un derrame, o sea, lo rojo se expandió totalmente Y dolor de, por aquí, me duele por aquí el ojo Que es donde me lleve el galangolpe Tengo molestia, sí que es verdad que yo creo que ayer tenía más molestia Pero hoy me he levantado, me he visto igual El derrame, me he angustiado Y voy a ir al hospital, pero luego digo, voy a ir al hospital para nada Porque no me gusta perder tiempo para nada Al final he decidido ir a la farmacia y me han recetado Me han dicho que no ve rasguño, ni corte, ni nada Que es algo normal lo que me ha pasado Y que me echara pues el visprin este Que es un colirio para ayudar al ojo Pero que si no me echaba nada, que se quitaba solo Lo que pasa es que es algo lento Así que nada, así empezamos la semana Que bien El domingo hicimos una sesión de fotos Y fuimos al Teddy Y bueno, os voy a enseñar una cosa Que lo cogí Porque además estoy cogiendo así cosillas Para hacer un calendario de adviento A ver, como visteis yo tengo el calendario de adviento De Gullón, de galletas Que no sé si yo me cogeré Un calendario de adviento este año o no El año anterior me cogí Me hice un calendario de adviento con libros Con Leeds World No sé si lo sacarán este año Además soy embajadora Y tenéis un descuentazo con mi código Que ahora mismo no me ha... Ah, sí, el código es BEARWORLD De todas formas os lo dejo abajo Se me va a apagar en la cámara Me va a dejar tiradísima Y me costaron 20 libros 20 euros Por lo tanto me cogí dos cajas Sí, estoy muy loca Y Juanra me va dando un libro cada día Sorpresa, o sea, me encantó Qué maravilla Un calendario de adviento de libros Y súper barato Pues a Nicole Aparte del de chocolate Pero también tenemos uno de Kinder Que ahora os enseño Que se lo compró mi abuela Él tiene uno de bebés llorones Que la cogí hace ya mucho ya Bueno, no se lo cogí Era una colaboración a través de Aliexpress Pero fue en pleno verano Creo recordar Y luego en el Teddy Yo voy a hacer la otra Porque me gusta a mí hacerla uno Pues que si meto es chuches Pegatinas O cosas así de manualidades Esto por un euro Baratísimo O sea, para hacer una bolita de Navidad Con su nombre y todo Es que es baratísimo Luego la cogí Esto Es que a ella le gusta mucho Hacer manualidades Que es un cerito Con, vamos Un montón de ceros Minis Me gusta hasta para mí Hay las luces, eh Con mareo de dan Se mueven las nubes Y esto Que es por 1,75 Que es para hacer un bolsito De goma eva Que eso no sé en verdad Si guardárselo para cuando sea Un poquito más grande O dárselo ya No lo sé La verdad es que no lo sé Y el calendario de adviento Este que os digo Del Tinder Es este de aquí Y luego también tiene uno Del típico De 1 euro De chocolate malo Como digo yo En este va a haber peleas Porque yo Quiero comer esto también Y nada amores Os sigo informando De mi ojo La verdad es que No voy a hacer nada hoy Es que son ya casi las 11 Y no he hecho nada No he hecho nada Me ha dicho Juanra Que no entrene Por todo el tema Presión arterial Porque se me puede poner peor Ayer me acosté A las 10 de la noche Odio dormir tanto No me gusta Pienso que pierdo el tiempo He dormido bien Pero Quería descansar por el ojo No leí No hice bici Siento que estoy perdiendo el tiempo Además tenemos que pintar Tenemos que pintar El jueves Una de las habitaciones Ya os contaré Y a ver Si yo voy a poder pintar Y ayudar a Juanra Porque claro Espero que sí Espero que mañana Ya esté mejor mi ojo Ya os voy contando Y nada voy a hacer Despacito cosas Como la cocina Hipopresivos Que eso si puedo Y poco a poco Pues ir recogiendo Para no te dar mucho a mi ojo Bueno amores Estamos pintando Una de las habitaciones Y bueno Ya está pintada Con dos capas de blanco Y ahora vamos a proceder A pintarla de De un tono así Grisáceo Ahora os enseño La pintura Bueno amores No sé si me habéis notado Un poco la voz floja El ojo ya está mucho mejor La verdad Pero Ayer estuve Mal del estómago Y Yo creo que me ha sentado Algo mal Y la verdad Es que Estoy aquí Y me salió el día Y cago una pasa Es mentira Bueno el caso es Ayer comí pasas Encima Ayer no tenía nada De apetito Pero nada Y hoy Pues me he levantado Que eso era Bueno toda la noche En plan pues Agua Ya sabéis ¿No? Romper agua Por atrás Y Me he hecho agua Con limón Me he tomado Una manzana Me he tomado también Esto que tenía Bueno lo tengo por ahí De lactoflora Que es un protector Esto un protector intestinal Que no se ve Ni que tenía Si los llego a saber Me lo tomo ayer Y eso Que ayer yo sí que ayudé Con la pintura Pero hoy ya me retiro Porque estoy Es que estoy hecha un trapo Mañana encima tengo un evento Y me tengo que recuperar Cien por cien O sea Parece que estoy un poco mejor Con la manzana El agua con limón El protector Pero vamos Vaya semana Entre el ojo Que no podía entrenar Ni hacer nada Porque tenía una molestia horrible Se me cura el ojo Todavía tengo un poco de derrame Pero leve Y no tengo molestia Se me cura el ojo Y ayer por la mañana Unas náuseas Malestar Luego gases Y luego ya hoy Bueno hoy no Esta noche ya Que me voy Así que nada Estoy sin fuerzas Porque al final No tengo casi alimento Entonces Estoy un poco floja Ahora mismo estoy Más o menos estabilizada Pero estoy bastante flojilla Así que nada Va a pintar Ahora Juanra el cuarto Os grabaré Y tuve que hacerme yo la foto Que no me apetece nada Porque la pintura Si que es colaboración Me dieron un bote Hace ya Me seleccionaron Estita Luz Me seleccionaron Y Y Te piden que pinces Porque te piden la foto De tal Y justo me ha pasado esto O sea No había otra semana Mejor para pintar Y tengo que subir ya la publicación Así que nada Luego la enseño Porque han sacado una pintura De los signos del zodíaco Que está muy chula ¿No? Y como pues Cada una pues Transmite una energía O tal Bueno si Si creéis en esto De los signos del zodíaco Yo cogí la de Nicole Porque en un principio Iba a pintar su habitación Pero al final Por el tono Vamos Cogí el signo de Nicole Que es cáncer Pero al final El tono no me convencía Para su habitación Es así un gris un poco apagado Ahora os enseño el bote Y la tacita también Porque te regalan una tacita Con el bote de pintura Así que nada Nosotros queremos pintar Toda la casa Pero hoy va a ser en verano Pero bueno Como me ha salido esto Pues mira Mira Una habitación Que nos quitamos ya del medio Así que nada Voy a hacer foto Tal Y Y nada Tengo la casa Tengo la casa Que parece que tenemos Síndrome Este síndrome de diógenes Se llama Porque ahora hemos sacado Todo el cuarto allí La cocina la tengo Igual Pero porque esta mañana Cuando estaba tan mal Estaba buscando el bicarbonato No lo encontraba Y tenía que vaciar Toda la despensa Vamos a tener los muebles Y se ha quedado todo ahí Así que nada Poco a poco Ir cogiendo fuerza yo Para ir haciendo cosas de la casa Porque encima Juanra está liado pintando Estamos apañados Ya os enseño el resultado Bueno Esta es la pintura Que es de una sola capa Es ecológica Y además no salpica Viene con la rejilla Está bastante bien Y lo que os he dicho Nosotros hemos elegido Cáncer Pero que dependiendo Pues el síndrome de celíacos Un color u otro Y el color es así Es así un gris claro Como os he dicho Así que nada Ya os enseñaré Cuando esté ya todo Todo montado Madre mía Hola amores Bueno ahora abajo Yo os enseño la pintura Aunque ya hay poca luz Pero es que se me ha olvidado Por completo Y así ya edito el blog Y bueno Hoy además he estado En un evento Que os voy a enseñar Nada Me han dado Cuatro o cinco cosas Que las tengo por cierto ahí Y lo que más me ha gustado Han sido las galletas Que ya solo queda una Os dejaré alguna fotito O algo Aunque tampoco he grabado mucho Y nada Os enseño los productos Nada poca cosa Porque al final El evento Era más de buscar Un consultor Bueno un consultor Un comercial ¿No? Más que otra cosa Entonces pues Ha sido muy corto Porque nos han dejado Mucho rato Para desayunar Y engordar Y poca charla La verdad es que ha sido Bastante light Pero bueno Yo contenta Porque a mí si me dan De comer Y me dan cositas gratis Pues ya está Soy feliz Y además He ido con una amiga Entonces pues Risas aseguradas Os cuento La marca es Siberian Wellness Que yo no la conocía Así que bastante bien Y bueno Los productos Pues a ver Este de aquí Es una mascarilla Blanqueadora Que yo no sé Si la voy a usar Porque es que yo La verdad es que No tengo ninguna mancha De ningún tipo De problema Para querer Ajustar el tono De mi piel Tengo que Buscar información Por si me sirve Para algo Pero vamos Yo creo que no Son productos Totalmente naturales ¿Vale? Luego Esto siempre viene bien Es una cremita de manos De Frambuesa y verbena Si Frambuesa y verbena Luego Esta si me llama Mucho la atención Porque es una mascarilla Lifting Y bueno Lifting viene muy bien Aunque yo no soy aquí Doña Rugas Pero viene bastante bien Porque yo por aquí Tengo muchas rugas Así que Y para estar bien lisa Luego Luego ya está Han sido Cuatro productos Una Una pasta de dientes Que como veis Los ingredientes 98,3 Naturales Y es de Lavanda Que yo tengo ganas De probar Porque yo Lavanda en la boca No sé El olor me gusta Pero como tenerlo en la boca Como que me va a chirriar Y nada más Que decir Amores Os voy a enseñar Como ha quedado la pintura Yo Como estoy Pues a ratos Porque estoy Sigo mal Del estómago Cuando estoy Cuando estoy Mucho rato De pie Bueno Mucho rato De pie Cuando estoy Más de 10 minutos De pie Me tengo que sentar Porque me entran Unos retortijones Horribles Y Y una caca De la vaca Y que más Y el ojo Bastante bien El ojo bien Mi semana empezó Con problema de ojo Y acabado con problema De estómago O sea Una semana De mal de ojo Total Voy a enseñaros la pintura Y cortamos Vale Tengo que encender la luz Por lo tanto El tono de la pintura No lo vais a apreciar Muy bien Porque La luz Pues altera el tono Pero vamos Es un Para que veáis el corte Es que no se ve casi el corte Es un gris Muy 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 clarito De todas No sé qué hacer la cámara De todas formas Bueno Ahí yo creo que apreciáis el color Es que es ese gris Es que no hay más Así que Ya está pintada Una miración ¿Que os gusta el color o no? Es un color muy 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 sutil Ahí el espejo Aquí estoy yo De todas formas Ya os lo enseñaré Con luz natural Pero como voy a editar ya Porque es sábado Y son las 5 y media Y ya no hay luz Pues esto es lo que hay Adiós